Curiosidades sobre Luigi. Luigi fue creado como personaje jugable en el juego Mario Bros. en 1983. Aunque Luigi es el hermano menor de Mario, es en realidad más alto que él. Luigi mide 1,80 metros mientras que Mario mide 1,55 metros. Luigi ha sido llamado el eterno segundo jugador porque a menudo se le considera como la opción secundaria detrás de Mario. Luigi ha aparecido en más de 150 juegos de Mario Bros. Luigi fue el personaje principal en el juego Luigi's Mansion de Nintendo Gamecube. Luigi también ha sido el personaje principal en otros juegos como Luigi's Mansion, Darkmoon y Luigi's Mansion 3. En el juego Mario Kart, Double Dash, Luigi comparte su kart con Mario. Mario. En el juego Super Mario Bros. 2, Luigi tiene la habilidad de saltar más alto que Mario. Luigi es conocido por tener un salto en el que agita sus piernas en el aire, llamado salto de Luigi. En algunos juegos, como Super Mario 3 The World, Luigi tiene la habilidad de correr más rápido que Mario. En el juego Mario Party 4, Luigi es el personaje más fácil de controlar. En el juego Super Mario RPG, Legend of the Seven Stars, Luigi tiene un movimiento especial llamado Jump Shows que le permite saltar. Varias veces en el aire. Luigi tiene una habilidad especial llamada Green Missile en el juego Super Smash Bros. Melee. En el juego Mario y Luigi, Superstar Saga, Luigi puede hacer un salto en el que salta encima de Mario para aumentar la altura de su salto. Luigi tiene una habilidad especial llamada negativa Sony en el juego Super Smash Bros. Brawl. En el juego Mario Tennis, Luigi tiene un servicio especial llamado Twist Serve que curva la pelota en el aire. En la serie de televisión de dibujos animados Super Mario Bros. Super Show, Luigi fue interpretado por el actor y comediante Danny Wells. En el juego Super Mario Galaxy, hay una galaxia llamada la Galaxia de Luigi que se puede desbloquear. Luigi tiene una habilidad especial llamada Poltergoose 3000 en el juego. Super Smash Bros. Ultimate. Luigi tiene un juego de arcade llamado Luigi's Mansion Arcade en el que los jugadores usan una pistola de aire comprimido para atrapar fantasmas.